La primavera trae tradicionalmente una necesidad y un apuro al mismo tiempo de mucha gente por tratar de llegar físicamente un poco mejor a la temporada estival. Y este año se ha sumado, en los últimos años, un nuevo fenómeno que es el de la gente que hace actividad al aire libre en lugares donde hay máquinas para hacer actividad física. Aquí en Paraná hay varios lugares, no es el único sitio del país donde esto sucede, en las grandes urbes en general ocurre. Ahora nos preguntábamos, ¿es aconsejable hacerlo sin control, por moto propio? ¿Esas máquinas están preparadas para que la gente pueda autoindicarse una rutina? Está con nosotros Gabriel Vieiro, que es profesor de educación física, uno de los titulares del Gineccio Estrem, que aquí se nos ocurre, lo primero, consultarle sobre esto. Habrás visto mucha gente, ¿no? Sí, bueno, ante todo, buenas tardes. ¿Cómo andás, Cristian? Sí, he visto la mayoría de la gente que circula por la costanera va a ocupar las máquinas que han puesto en la costanera. ¿Y son confiables esas máquinas? Mirá, están hechas en realidad para todo el mundo. Vos fíjate que las puede usar tranquilamente los chicos como juego, que es lo que más la usan, y una abuela que fue a tomar un helado y las vio también la puede usar. O sea, son relativamente confiables. No digo que sean efectivas ni lo mejor, pero antes que no hacer nada, vienen bien. Es siempre mejor moverse, aunque sean una máquina así, que no hacer nada caerse en la casa. Es mejor hacer actividad física que no hacerla, y por poco que sea o por poco que sirvan, siempre es mejor hacer actividad física que no hacerla. Qué fenómeno el de la gente que corre, ¿no? También es otro tema aparte. Sí, la gente que corre es un fenómeno de todos estos últimos años, está muy de moda y cada vez más la gente que se vuelca a la carrera en la calle, ¿no? En las diferentes modalidades. Eso, sin embargo, no le ha quitado público a los gimnasios. Vemos clases multitudinarias. No, los gimnasios manejamos un mercado con otro tipo de objetivo. O sea, al gimnasio vas buscando mucho la parte de entrenamiento más exigente o de fuerza o de potencia o estético que no te lo da la carrera. La carrera es netamente resistencia y tiene poco de trabajo de tono muscular realmente. O sea, trabaja más que nada las, digamos, las fibras de contracción lenta que no te dan tono muscular. Es un clásico que en esta época del año los gimnasios se llenen, ¿no? Sí, esta vez viene un poco demorada la temporada porque el clima no nos acompaña, pero a partir de septiembre, octubre, hasta mediados de diciembre, te diría los gimnasios, tenemos un número de gente mayor. Y les plantean permanentemente el mismo desafío, llegar bien en tres meses. ¿Se puede lograr resultados en tres meses? La clásica pregunta. Sí, todo depende de lo deteriorado que estés. Claro, si tal vez en el invierno subiste poco de peso y te has más o menos mantenido, en tres meses podés lograr algún resultado estético. Pero lo aconsejable es tomarlo como un hábito de vida, aunque sea dos veces por semana todo el año y no buscar un objetivo rápido en tres meses. Y se renuevan las técnicas, ¿no? Tanto como la tecnología. Permanentemente hay nuevas ideas sobre el instrumento. Hay nuevas ideas, hay nuevas ideas. En este momento está muy de moda por sobre las franquicias, digamos, habituales, los trabajos de circuito, lo funcional, el crowdfit. Eso está muy de moda en este momento. Esto que estamos viendo ahí en imágenes, que son las clases de aeróbics, son también un clásico de siempre. Este es un clásico de siempre. Esa es una clase aeróbica del gimnasio nuestro donde está la profesora Cristina dando clase y, bueno, es una de las clases que más se llena el gimnasio. Claro, porque además para las mujeres es como que es ideal, ¿no? Es la que más buscan ese tipo de... Es ideal y depende mucho del profesor, que le dé la intensidad adecuada. Es ideal porque la puede hacer cualquiera, digamos. Y porque lo hacen casi sin darse cuenta. Y son coreografías simples, tienen mucho de movilidad articular, mucho trabajo de glúteo, mucho trabajo de abdomen, que es lo que las chicas y las mujeres en general van buscando. ¿Esto requiere complemento de un trabajo de pesas, por ejemplo? La mayoría de las chicas que va a esa clase tiene que hacer un complemento en salud de musculación, la mayoría. Pero si realmente buscas salud y mejorar un poco tu tono muscular, con eso hecho de forma consciente te alcanza. ¿Cuántas veces por semana? Y tres veces por semana es lo mínimo que tendrías que realizar. Otro fenómeno son los entrenadores personales, ¿no? Sí, eso de hace muchos años está lleno de entrenadores personales. Cada vez hay más. Y bueno, es una modalidad que al que puede económicamente pagarlo es efectivo y funciona bien. Te saco un poco del tema estrictamente del entrenamiento para hablar, se está discutiendo en estos días en la legislatura una ley para establecer un marco regulatorio para el funcionamiento de los gimnasios. A nivel de Paraná existe ya en la ciudad, no en todas las ciudades y ahora sería a nivel provincial. ¿Están de acuerdo con que se regule el trabajo de los gimnasios? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo personalmente creo que sí, porque en todos los órdenes, ¿no? Tendríamos que funcionar bajo un patrón de conducta en igualdad de condiciones. Claro. Sí, sí, sí. A la hora de la competencia, pero también les exigen cosas internamente, que les pidan a los alumnos un control médico, ese tipo de cuestiones. Mirá, formalmente todavía no nos ha llegado ninguna circular. No, no, porque no está aprobado. Porque no está aprobado, claro. Pero creo que sería muy importante que en realidad en todos los deportes, en todas las áreas, en todos los clubes se le exija a la gente que va a hacer actividad física el control médico adecuado para demostrar que están aptos para realizarlo, ¿no? Claro. Y esto posibilitaría también un mejor funcionamiento de todos los gimnasios, porque por ahí se produce una competencia desleal, como en algunos negocios donde la cosa no está regulada. Por supuesto. Esta regulación haría que la competencia sea más pareja. Está bien. La verdad que es un fenómeno de siempre. Cuando uno ve las imágenes se da cuenta de que a la gente le interesa, no sé si estar bien físicamente o estar bien de salud. ¿Qué es lo que pensás que prioriza la gente cuando va al gimnasio? Uf, tenés los dos extremos. Están quienes priorizan estar bien de salud y quienes priorizan estar bien estéticamente. Yo creo que en esta época del año, el que empieza en esta época del año, está buscando más lo estético que la salud. Y el que va parejo todo el año está buscando la salud por sobre lo estético. El desafío es pasar el verano, ¿no? El desafío es pasar el verano en condiciones. Sí, sí. Después, cuando uno se acostumbra, ya empieza a hacerlo más natural, ya lo incorpora. Sí, una vez que lo incorporaste, después te cuesta dejarlo. Porque se transforma en una cuestión de... Se hace un hábito, claro. Por un lado hay que empezar, y en algún momento. Por ahí el impulso es ahora, entonces. Es ahora. El impulso es ahora para seguir todo el año. Gracias, Gabriel. Gracias por la visita. Gracias.